el señor Ricardo Monreal sobre la situación de la reforma electoral, ya que en la madrugada, hay que poner en contexto, en la madrugada se dio ahora sí la situación de que, déjame se lo pongo aquí en un poquito más legible, se dio la situación de que si la reforma electoral no pasó como tal, si el presidente podía moverle a dos, tres aspectos de leyes secundarias, porque nada más necesitaba la mayoría del congreso, 50 más 1, o sea 251, son 500 diputados con 251, creo que son 269 los de la coalición, así que se los llevaba de calle, le cambió la ley de secundaria, le va a bajar el dinero a los del INE, esa facultad sí lo tiene, segundo, puede quitar oficinas del INE que se repiten una tras otra solo por dar chamba los unos a los otros, entre, que también va a quitar a un funcionario de apellido Molina, también tiene esa capacidad de quitar a ese sinvergüenza que tiene ahí en ese lugar, y mientras, entre otras, ah, los fideicomisos que tienen por ahí, les va a quitar dos, que tienen ahí dos bolsas llenas de dinero, vengase para acá, porque los jóvenes construyendo futuro, necesitan mucho de ello, pasa, esa reforma electoral, plan B, pasa al Senado, donde debe de ser aprobada, para que ahora sí, se dé a conocer en el diario oficial de la nación, para que el primero de enero, ya esté en funciones, luego, como dijo el presidente, van a venir los amparos, dice, estamos preparados, y van a postergar que eso se eche a andar meses después, pero estamos preparados, dijo el presidente, vamos a escuchar que dijo con Ciro Gómez Leiva. Ricardo, buen día, te saludamos, el feregrino, preguntarte porque ha sido muy constante la presencia del secretario de Gobernación, ayer fue entregar el documento, no es infrecuente que vaya contigo, y pues va a apretar, ¿no? No hay que descartar que en esos días vaya y te sensibilice de la presión que tiene sobre este tema, que te participe, te dice presión, porque al presidente le importa que eso salga y salga rápido, todo tiene que salir rápido. Para que se aplique, para que se aplique a partir del primero de enero. Sí, de hecho, siempre hay presión, y creo que lo que el secretario de Gobernación, como representante del presidente de la República, y como interlocutor con nosotros, esa intención tiene, legítimamente ellos quisieran que saliera con rapidez la reforma. Sí, es parte de nuestra discusión, el secretario de Gobernación es racional, siempre ha sido muy atento, nunca ha impuesto nada en el Senado, y yo espero que también él entienda los ritmos, como lo ha hecho siempre, del Senado. Entonces, vamos a darle el ritmo correcto, sin precipitación, con mucho análisis, con mucha seriedad, en el Senado mexicano, porque además, la Cámara Reflexora, el Senado, tiene por naturaleza actuar con sensatez, actuar con más reflexión, actuar con más serenidad, y es lo que vamos a hacer en el Senado mexicano. Es lo que queremos siempre los senadores, sin alterar y sin confrontarnos con nadie, cada quien que se ha escuchado, cada quien que se ha debatido, cada uno que exprese su opinión respecto de este cúmulo de reformas que son más de 450. Oye, entiendo lo que dices y los tiempos, etcétera, pero, ¿sí la ves este año o la ves hasta febrero? No quisiera adelantar, Manuel, porque trato siempre de ser muy cuidadoso en mis comentarios, si no después pierdes credibilidad, y te tildan de que no faltaste, que faltaste a la palabra. Bueno, pues yo quiero decirle, señor Ricardo, perdón, yo sí, 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 no estamos escuchando, yo quiero decirle, señor Ricardo Monreal, el que mucho analiza, se paraliza. Así que, celeridad, porque los mexicanos necesitamos ahora, sí, para el 2023, para empezar, en los estados de Coahuila y el Estado de México, necesitamos certidumbre de la bola de sinvergüenzas que están ahí dentro del INE, porque ya lo hicieron con el Raúl Morón, ahí en Michoacán, ya lo hicieron con Félix Salgado Macedonio, en el Estado de Guerrero, que, por cierto, el presidente va a vetar también que ellos tengan la facultad de quitar candidaturas, como lo hicieron en estos estados, y con 50 más candidatos que tuvieron en aquella ocasión. Así que, esa facultad, claro que la van a amparar esta bola de pillos, así que debe darles celeridad. Desvélese tantito, señor Monreal, aunque le sangre la boca. Desvélese tantito, porque necesitamos eso ya, y no en fast track. Vuelvo a repetir, el que mucho analiza, se paraliza, así que no vaya a paralizarlo por ahí la oposición con un fajo ahora sí. Bueno, ya no digo más, porque si no, me regañan muchos de ustedes. Un saludo a todos los que se van conectando, muchas gracias. Linda Vaca, ya anda por estos rombos. Un abrazote, muchas gracias. Ter Portugal, Héctor Javier, María Isabel Sandoval, Silvia LD, de Alejandro Segura, todos los que se van conectando en este momento. Pues la amenaza llegó para todos los que se van conectando. Pedro Castillo fue destituido allá en el Perú en estos momentos. Ya fue enviado a la cárcel después de ser presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador no pone sus barbas a remojar, no echa las campanas al vuelo, no se esconde detrás de sí. Pero ahí ven a Pedro Castillo, donde ya fue detenido en estos instantes. Presidente de la República electo por el pueblo, detenido por las Fuerzas Armadas que siempre han estado del lado de los conservadores. Hace unos momentos ya fueron a darle el poder a la... que ven aquí en pantalla a la vicepresidenta Dina Baluarte, donde la van a destituir después y luego van a poner al jefe del Congreso, que es el equivalente al PAN aquí en México. Por eso el presidente de la República también después de que vio que a Cristina Fernández allá en la Argentina le dieron seis años de cárcel siendo funcionaria pública porque no quieren que vaya como candidata a la siguiente contienda electoral allá que ya se avecina en el próximo año. No quieren que vaya, ahora sí que vaya contendiente y la prefieren en la cárcel como le hicieron con Lula da Silva en su momento. Así que Andrés Manuel López Obrador, al recibir esas amenazas de poderes internacionales, donde aquí los comanda el señor Enrique Kraus, Aguilar Camín, el señor Claudio X. González por el lado de los empresarios, toda esa bola de pillos, ahora sí que bajan recursos, bajan ideales de la bola de sinvergüenzas opositores que quieren saquear al país como los ciberdrolos, como Naturgi, como PISA, que ya se los nombré, e infinidad, como las mineras canadienses y como infinidad de intereses internacionales que se quieren llevar las grandes tarascadas, quieren el litio. Acuérdese que Evo Morales fue destituido también por la cuestión del litio. Acuérdese cómo lo traía Janine Añez, ya me acordé de su apellido. Janine Añez, que opositora que llegó a ese lugar conservadora con una Biblia en la mano dando vergüenza. Si de veras la leyeran tantito la bola de pillos, que traen esos estardantes del estardán, estar, ya se me olvidó el nombre, estardante, ya se me trabó la lengua, que traen a la Virgen María por ahí. Si de veras leyeran un poquito qué significan todas esas cuestiones religiosas, espirituales, de veras que en este momento serían otro tipo de personas, estarían con el presidente de la república, o serían diferentes al presidente, pero tratando de construir, no de destruir como lo hacen constantemente. Pues si quieren meterme a la cárcel, ya saben dónde voy a estar. En mi rancho, allá en la fregada, allá en Palenque, en el estado de Chiapas, colindando con Tabasco. Palenque, estado de Chiapas. Rásquele, rásquele los testículos al tigre. No lo haga rugir, porque entonces no serán un millón doscientos, un millón trescientos. Vamos a acudir a ese lugar millones y millones de personas. Rásquele, búsquele, para que vea. Un saludo para todos los que se desconectaron en este momento. Y es hora de irnos. Creo que fue un placer estar con ustedes en este momento. Y la nota quedó como la enviaron hace unos instantes. Señor presidente de la república, tenga mucho cuidado. Pero no se le olvide que como puso ahí el Twitter, a usted lo eligió el pueblo, no los intereses empresariales. Aquí somos más gente de abajo que gente de la oligarquía de allá de arriba. Vámonos riendo y nos vemos a la próxima. Un abrazote a todos los que estuvieron aquí conectados. Zapoteco Jorge Mendiste, Placoso Realista, Silvia LD, Ara Leal, Jorge Mendieta. Un abrazote a todos Hipólito y Linda Vaca. Un abrazote. Dice Hipólito Aventurero. Espero y ahora entiendan los antinoroñistas que nuestro presidente estaba cometiendo el error a quitarse el fuero. Noroña votó en contra para protegerlo. Es correcto, mi gran Hipólito Aventurero. Desgraciadamente, cuando dejan de ser presidentes, pierden el fuero. Y pues ni cómo defenderlo. Nada más que no se les olvide algo. Así como no podemos meter a la cárcel a Calderón ni a Peña Nieto, porque ahí en la Constitución está escrito que pueden llevarlos a proceso, pueden llevar un rollo judicial, pero no pueden ser encarcelados. Así que esa también aplica a nuestro señor presidente. Que no se les olvide la huele sinvergüenzas, pero ya sabe que son capaces. Ellos sí pueden modificar la Constitución a costa de billetazos. Billetazos, así como lo oye, como cambiaron la reforma educativa, como hicieron la reforma laboral, como hicieron la reforma energética. ¡Ah, billetazos! Saludos, Zapoteco, muchas gracias. Si te agradece tu aportación, tenlo por seguro que lo vamos a implementar con los jóvenes y los niños, los cuales les vamos a llevar juguetes este 25 de diciembre. ¡Vámonos riendo, raza! Muchas gracias.